Música Fueron bellos otros días hasta que te perdí ¿Cómo te va a preguntar por él? ¿Cómo te va a preguntar por él? ¿Y a pesar de lo que sucedió aún sigue siendo especial? Él se ha hablado tanto amor Su forma de amar Me hace sentir mi herida Con sus besos se abrigó Y la guía y el amor Cuando la esperanza sería Me dejó todo para seguir Respirando sin tu amor Y luego todo y nuevamente soy feliz Y luego todo y nuevamente soy feliz Porque aunque me llegue a dar Él no eres tú Oye, ¿qué Smoothie Nord? Y luego Que con miedo La pregunta es que no voy a apuntarte Que a pesar de lo que sucedió a mí me hiciera todo especial Él me ha dado tanto amor Y su forma de llamar Y así se siente igual No lo que puedo olvidar Y no me falta nada Sin vivir dentro de mi vida Tengo valor a seguir respirando sin tu amor Ya no me falta y nuevamente soy feliz Y así se siente igual Porque aunque le quede amar Él no eres tú ¡Gracias!